Con el objetivo de promover la fauna que hay en la región, la realidad que tienen en el hábitat, la comercialización y la cacería, promover la educación ambiental y el cuido de los recursos naturales y la biodiversidad, se realizó el Congreso Departamental de Fauna Silvestre y la Expoferia de Animales Exóticos en Ciuna, Caribe Norte. El objetivo de este Congreso es primero hacer del conocimiento de la población, de los chavalos, de los estudiantes, de los niños, que tenemos en materia de fauna. Y en un segundo plano, mostrarles la realidad que estamos viviendo en el tema de la fragmentación de los ecosistemas, los hábitats, el tema de la comercialización, la cacería y todo lo demás. Una actividad muy bonita, promovida por nuestro buen gobierno, para lo que es la conservación y protección de nuestra flora y fauna. Nos enorgullece este Congreso Departamental de Flora y Fauna, que se está desarrollando el día de hoy, porque se pone en vigencia la labor que nuestra institución militar desarrolla en apoyo a las diferentes instituciones. Nos lleva a decir que tenemos que cuidar la madre tierra, tenemos que cuidar los bosques, nuestras reservas que tenemos acá, como la de Bozahua, tenemos que cuidar estos animalitos. Eso es lo que se está haciendo, creando conciencia, el cuido de nuestra fauna, el cuido de nuestros animales, el cuido de nuestros recursos naturales que tenemos en este sector minero, especialmente en este municipio de Ciuna. Estamos exportando especies de reptiles, anfibios y arácnidos a los Estados Unidos, a Europa y parte de Asia. Marena maneja 25 zoocriaderos, 5 reservas privadas silvestres y 5 parques ecológicos, con la orientación del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, para la protección y conservación de los recursos naturales. En crónica TN8, José Garth.